Este de la mañana con 34 minutos, señores, vamos a ir con más informaciones. Información en vivo, señores, a esta hora de la mañana. Ya está listo Edinson Rentería. Edinson, buenos días. Adelante. Hola, compañeros. Gracias por el paso. En efecto, nosotros nos encontramos en el Banco de la Nación. Exactamente estamos ubicados en la avenida José Leonardo Ortiz y Salaberry. Hay que señalar que en las últimas horas se ha dado a conocer la aprobación del empadronamiento de mototaxis que es por medio de una ordenanza por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclay en donde algunos dirigentes de asociaciones de estos mototaxistas han saludado esta medida porque ellos consideran que de alguna manera se va a evitar el caos vehicular además que para ellos se les beneficia en su formalización. También anteriormente, bueno, se ha dado registro mediante cámaras de seguridad o usuarios que captaban en donde algunos mototaxistas inclusive no hacen caso a esta medida porque los mototaxis no tienen, por ejemplo, ruta que vayan al centro de Chiclayo. No pueden ellos acceder al anillo vial y esto de alguna manera, esto también crea caos vehicular. Hay un desorden total y es por ello que algunos dirigentes han saludado esta medida para que de alguna manera ellos les permitan su formalización y de alguna manera también trazar estas rutas por donde ellos puedan estar permitidos para su transitabilidad. Trataremos en todo caso de dialogar con algunos ciudadanos que se encuentran esperando o en todo caso transportistas que se encuentran... Caballero, una consulta así breve nomás. El tema de las mototaxis, ¿usted cree que son algunos imprudentes? Ellos no estarían siendo permitidos de ingresar al anillo vial, sin embargo, hay algunos que vemos que sí. ¿Continúan ellos ingresando? No, claro, eso debe prohibirlo, ¿no? O sea, más que todo en esta vía que es vía de acceso... Bien, bueno, despidiendo ahí de su niña... Más que todo que en esta vía es muy accesible y hay bastante combi, ¿no? Yo creo que ya deberían de prohibirlo por este lugar, la combi, que algunos son muy imprudentes, ¿no? Eso crea zozobra y también caos vehiculadas. Caos, zozobra, caos, no respetan... Es un desastre, es un desastre en las calles de Chicago, como vemos, ¿no? No solo acá, sino en todos los lugares, ¿no? Se debería poner más orden por parte de la municipalidad. Por parte de la municipalidad un poco más orden, que vea la policía que esté un poco más temprano, porque ahora estamos en clases. A veces acá ya son las 7, no hay ni un policía. Bueno, ahorita recién que estoy viendo que hay un poco de policía, un poco más de control, ¿no? Listo, caballero, muchas gracias. Bien, ahí hemos escuchado la opinión de un ciudadano y efectivamente hay algunos mototaxistas que hacen caso omiso a las ordenanzas, a las medidas, y es por ello que se produce este tipo de caos vehicular. No respetan las normas. Sin embargo, ya con esta aprobación de esta ordenanza se espera que pueda dar luz verde y que pueda a ellos formalizarse y de alguna manera beneficiarse con las rutas y también justamente tener todos los papeles en regla. Es lo que nosotros podemos dar a conocer a esta hora del día. Somos Sol TV siempre primeros en la información con ustedes, compañeros, en Estudios Centrales. Muchas gracias, Edinson Rentería, por este despacho. 7 de la mañana con 38 minutos, señores, ha llegado el momento.